Miles de jugadores en todo el mundo, versiones para PC, consolas y hasta móviles, y una comunidad muy creativa. Tres puntos imprescindibles para entender el éxito comercial de Minecraft. El conocido juego de construcción y supervivencia con un diseño gráfico que se basa en bloques. Cuando su creador, Marcus Persson Notch, le dio forma en su cabeza, difícilmente pudo pensar que la creatividad de su comunidad llegaría hasta estos niveles. Repasamos en este reportaje 13 creaciones increíbles realizadas con Minecraft. El estreno de la séptima temporada de Juego de Tronos ha vuelto a recordarnos este trabajazo de un grupo de seguidores del mundo fantástico creado por George R. R. Martin. Esto es poniente a base de bloques. El resultado es espectacular. Reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, el Taj Mahal es una creación más todóntica e imponente de la India. La recreación para Minecraft es también magistral por su nivel de detalle. Los seguidores de Star Trek disfrutarán con esta reproducción de la Enterprise en bloques, una manera de surcar el espacio exterior sin salir de casa y con todo el encanto de la saga cinematográfica. Posiblemente estamos ante el barco más famoso de todos los tiempos y ante la tragedia más conocida de los mares. El Titanic y la triste historia que alcanzó popularidad extrema al llegar al cine también ha llegado a Minecraft. Aurora City es una urbe virtual de ficción que lleva años en producción. Su creador comenzó a trabajar en el proyecto en 2011 y desde entonces no ha parado. Es un espectáculo visitar este entorno asiático con elementos icónicos como pagodas, naturaleza y farolillos. Una aproximación virtual a su país es lo que se propusieron las instituciones públicas de Dinamarca que decidieron recrear al completo y a escala su territorio en Minecraft. Seguro que más de un niño ha aumentado sus conocimientos con este mapa. Cuando viajar a Disneyland en cualquiera de sus parques es imposible, hay dos opciones, o te lanzas a ver vídeos de YouTube o te descargas esta edición creada dentro de Minecraft que incluye los lugares más míticos del parque de atracciones. Obra del ingenio humano y cuna político-social de otra era, la ciudad de Babilonia también tiene su versión en Minecraft y es una de las creaciones del juego de bloques más bellas que hemos podido encontrar en la red. Impactante es la mejor palabra para definir este diseño que enfrenta a dos titanes cara a cara. King Kong se pelea contra un T-Rex en una danza congelada, un mapa que impresiona por su escala si se ve desde el suelo. Dos mundos muy diferentes se fusionan en este mapa casero que recrea el área de las minas tiris extraído del Señor de los Anillos. Una oportunidad única para recorrer este emplazamiento imaginado por Tolkien. Dentro de la ciudad de Alejandría y de todas sus ruinas destaca especialmente una, el Palacio de Cleopatra. Su diseño con el motor de Minecraft es un ejemplo de arquitectura virtual, bello, sólido y consistente. La morada mágica de la última reina del antiguo Egipto. City of Adamantis es una ciudad de ficción preparada para sorprender a sus visitantes gracias a su arquitectura imposible y a sus curvas desconcertantes. Sus creadores han demostrado que con el motor gráfico del juego de Mojang se pueden crear verdaderas maravillas si se rompen sus moldes básicos. Hasta la Nueva York de la década de los 40 viajamos para enmarcar el último gran escenario diseñado en Minecraft. Esta revisión de la ciudad de los rascacielos tiene una pinta espectacular si va acompañada de un sistema de iluminación realista. Hasta aquí nuestro viaje por las tierras de Minecraft. Esto sí es turismo exótico. ¿Conocéis más creaciones impresionantes en el juego? Contadnos en los comentarios. Hasta el próximo vídeo y gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!